Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a nunca! En Romanos, capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dijo, No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El apóstol Pablo llevó el Evangelio en presencia de reyes, en presencia de los gentiles y el pueblo de Israel. Él demostró que realmente no se avergonzaba del Evangelio de Jesucristo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.